Buenas noches, gracias a la Mesa de Honor por privilegiarnos con su presencia y gracias a las autoridades, gracias a Sector Banca y a todos los invitados por asistir esta noche. Ya nuestro pastor dio las gracias, pero yo tengo que dar también las gracias a Dios por permitirnos ser ente y que nos permite presentar este proyecto. Sin él nada es posible. Quiero honrarlo y decirle que gracias por permitirme esta oportunidad. La Expoferia Inmobiliaria reúne todo el sector inmobiliario de Jarabacoa y de toda la República Dominicana del 22 al 24 de septiembre en las instalaciones de Credimeta. Para nosotros es de gran entusiasmo realizar esta actividad. Una plataforma que hemos establecido, tanto digital como física, en estas instalaciones, para que cada inmobiliario y cada desarrollador de proyectos de Jarabacoa tenga un espacio disponible en dicho evento. Es la actividad más grande de la provincia de Jarabacoa. Actualmente, hasta esta fecha, no se vea hecho ningún evento de esta magnitud que reúna tantos expositores de este sector en un mismo sitio tres días. El espacio está concebido de la siguiente forma. Este es el parqueo de Credimeta. Hay una entrada, cerca de la entrada, esta zona aquí es la calle principal, para que todo el visitante circule dentro de la expo y no se pierda de visitar ninguno de los stands. Hemos concebido espacios, lo que está más sombreado, con el colorcito verde, para las instituciones bancarias, con el fin de que estén distribuidos dentro de todo el espacio y pueda cada visitante tener su espacio separado y poder compartir mejor la actividad. De hecho, no hemos mandado ninguna de las propuestas a los inmobiliarios, solamente a los bancos, y ya hay bancos que están separando los stands. Empezamos ahora en esta semana. Nuestra intención es atraer público de toda parte del país, pero también hemos hecho alianza estratégica fuera del país con corredores en Miami y Nueva York. Esto nos implica que vamos a tener productos de Nueva York y de Miami, pero también tenemos público de residentes en Estados Unidos donde van a tener la conexión con nosotros y con inmobiliarios allá, con alianzas estratégicas. Así que todos los stands que están ahí van a tener una conexión de gente que lo puede visitar y le puede dar información de la expo en Estados Unidos, de forma digital y de forma física, al mismo tiempo. Es que esto es la idea al revés, por eso que se repite la... Ese es el modelo de stand, es el tamaño normal, tres por dos, y hay el tamaño seis por dos. Dentro de las actividades de la feria, tenemos varios expositores. Tanto expositores de la banca, como expositores también en la parte inmobiliaria. Tenemos exposiciones para los visitantes y temas a tratar para los expositores también. Un tema de IPI, tema de no grabamen, lo que está pasando con el chat GPT en la parte inmobiliaria, que no podemos quedarnos fuera de eso. Asesorías gratis dentro de la expo. Estamos solicitando a los bancos, como siempre se hace, tasas especiales para dicha feria. Pero también a los dueños de proyectos, le estamos solicitando para que, como atractivo a la feria, que tengan precios especiales diferentes a los que tienen, para que sea un incentivo. Pero también, aparte de precios especiales, facilidades diferentes para separar inmuebles. Cuando tú separas un inmueble con cinco mil dólares, en la feria tú vas a tener oferta de dos mil o de mil dólares para separarlo. Esto va a motivar a que los bancos, a que los clientes hagan una inversión y vengan a la feria. Eso es parte del atractivo que tenemos para ella. La audiencia que estamos convocando y la forma que estamos haciendo es promoción a nivel nacional, mediante medios. O sea, hoy mismo nosotros tenemos, terminando la rueda de prensa, tenemos mandar la nota de prensa a todos los periódicos nacionales del país. Vamos a hacer un tour de medios, esta es nuestra primera intervención, un tour de medios, donde vamos a promocionar Jarbacoa. Tenemos que vender el destino y cuidar el destino, no es solo venderlo, es cuidarlo. Para esto, cuidar el destino, estamos convocando a la feria. Cada gente que venga a comprar, tiene la seguridad, que está trabajando con profesionales. Cada stand que está ahí, está con un profesional de la área inmobiliaria. O sea, está seguro que lo que está comprando está bajo título, está deslindado. Tiene la garantía de que está comprando de forma legal y correcta. Eso nos garantiza también a nosotros cuidar el destino. En esta tabareno veo la publicidad que sale. Ok, aquí están algunos de nuestros patrocinadores, que damos las gracias ya, que están, han confiado en nosotros. Hay otros que nos llamaron un poquito tarde, no pudimos ponerlo ahí, pero yo, saben que yo voy a poner la excusa. Y queremos dar las gracias. Estos son algunos de los proyectos que ya están en gestión, pero hay proyectos que no nos permitieron anunciarlo, pero en la feria hay cinco proyectos nuevos para Jarabacoa, que van a anunciar su salida en la Expoferia. Dentro de ellos hay un aparta hotel, que ya viene, y un proyecto de apartamentos con algo espectacular que va a cambiar, va a cambiar el destino. Seguro, porque lo que ellos tienen, nosotros somos los que le hemos vendido la propiedad. Y lo que ellos tienen para Jarabacoa es increíble. Ellos anunciaron algo en estos días, pero no estamos autorizados a anunciarlo, pero en la Expo lo van a tener. Gracias por venir. Nosotros vamos a pasar a los bancos y a los inmobiliarios la propuesta económica para participar en la feria. Si alguno también desea tenerla, también se la podemos pasar, que no sea del sector, si quiere pasarse la alguien. Y esperamos su apoyo, sobre todo la banca, que ya hay algunos que están listos. Esperamos su apoyo y gracias por todo.